Adiós. Bueno, yo creo en Cristo Jesús, respeto las sentencias ideológicas y religiosas de cada uno. Que sí les regaló una palabra. Y es que a veces recibimos más de Dios. Nosotros hacemos el bien y nos pagan mal. Sin embargo hay uno que es el que todo lo puede que nos da la salvación. Y él nos da el doble de los que nos han podido evitar. Sin embargo, para los que no creen, les diré que siempre hay una ley en la vida. Y es la ley de las recompensas. Tarde o temprano todo lo que se hace en este mundo se paga. Y la vida todo lo devuelve con creces. Entonces no se sienta mal. Es una experiencia de vida dura, triste. Triste sobre todo porque está viendo a diario al COVID que no debería estar ahí. Si me ha recibido un fin, una experiencia dramática porque estar en la cárcel no ha de ser fácil. Pero seguramente más adelante usted ya de por sí hoy tiene una...